¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No, no, no! Yo puedo darme otra droga de ti. Tengo otras servicios. Yo puedo darme al agua, puedo darle a mi agua, puedo sete las cosas en la lavada. Yo puedo hacer todo lo que. Sí, no me parece una buena la satisfacción, pero mi trabajo perfecto todo. En realidad, señor, te diría que no soy un chico. No soy el aladín. Yo soy el aladín. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? No te preocupes. El reto hacía la temperatura. Me hacía la boca. ¿Puedo hablar con la madre? No hay necesidad. Me hacía que me hacían esto. ¿Tú no me hacía en cuenta? No me hacía en cuenta. Me hacía en cuenta. Me hacía que me hacía mucho. No te preocupes. So, cuando te preocupes, ¿no? Me quiera. Me quiera. I mírre conmigo. No me hacía ojo. No. ¿Qué es lo que me hacía? Estaba en cuenta. ¿Que se bien? No. 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 Nuestra la Iglesia de la Iglesia de Dios, es el nombre más humilde de mi amor. Ando! No, creo que algo tiene en la mente de tu corazón. Es que yo estoy termina en la razón, así que la gente como te ha afectado. Si es cierto en todo el mundo, pues todo es cierto. Si es cierto, es todo bien. No, 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 no. Aquí no, 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 no. Esto es mi vida. Y la vida no tiene la verdad. Me por ejemplo, Virachar, que no tiene la verdad. Y no, no estoy haciendo acto. Yo quiero que sea tu cuenta. Es mi cuenta que tu tiene la verdad. Pero no hay verdad que tu tiene la verdad. No hay que pensar sobre mí o no hay que hablar conmigo. No hay nada entre nosotros. No hay nada entre nosotros. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Te ha dado a mi divorcio. Pero... Pero... Te has dado a mi amor, te has dado a mi trabajo. Pero te ha dado, ¿no? Y me ha dado, lo que sea, lo que sea, y siempre. Esto es nuestra verdad. La última verdad. La última vez que te ha dado, la última vez que te ha dado, la última vez que te ha dado. No hay nada entre nosotros. No hay nada aquí. ¿Entendido? Después de ir a la puerta, no hay nada. Mi hermano... Mi hermano. 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 ¡Gracias!